Estamos en la Semana de la Salud. ¿Cuál es el papel del maratón de donación de sangre del Hospital de Lenares? Pues significa una iniciativa muy buena de la ciudadanía para donar sangre en el sentido solidario de la ciudad. Sabemos que Corlada es una ciudad muy solidaria, que nunca falla ante las cuestiones importantes y en este caso la salud es lo más importante que tenemos, el bien más preciado que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas. Y desde aquí quiero invitar a todo el mundo a que venga a donar sangre, no solamente hoy, que vamos a estar hasta las nueve de la noche donando, sino todo el resto del año, durante todos los años de nuestra vida. Creemos que es una iniciativa muy buena, estamos trabajando mucho con la gente joven, que creemos que es la mejor etapa, la etapa formativa, la etapa educativa en la que podemos colaborar y que es muy necesario y que yo sé que los coladeños y coladeñas no van a fallar. ¿Qué importancia tiene la participación de alumnos de institutos y colegios en el maratón de donación de sangre? Pues tiene toda la importancia del mundo y todo el significado del mundo. Los alumnos de los institutos estamos trabajando con educación, creemos que se debe gobernar de una forma transversal y entendemos que la salud, el deporte y la educación deben formar parte de todo este tipo de iniciativas. Semana de la salud, ¿una semana agotadora? Bueno, agotadora, pero absolutamente muy bonita. El trabajo y el esfuerzo merece la pena porque es una semana muy potente, pero es una semana que llega a todos los estamentos de la ciudadanía, a todas las etapas, a todas las edades, a todos los barrios, tratando de forma transversal con otras áreas del equipo de gobierno, como deportes, que entendemos que tienen que estar interrelacionadas y que está dando muy buen resultado en cuanto a número de participantes y en cuanto a resultados que son muy satisfactorios. ¿Ha donado ya? Yo doné hace dos meses, el protocolo no me permite donar, pero sí puedo decir que miembros del equipo de gobierno ya han donado en el día de ayer. ¿Y qué se siente como donante? Pues como donante se siente dar una de las cosas más preciadas de uno mismo, que es la propia sangre, que es el flujo de vida que tenemos para poder salvar a otra gente o por lo menos intentar salvarla de situaciones difíciles, que nunca sabemos si estas personas pueden ser familiares o amigos muy cercanos a nosotros. Los cosladeños son conocedores de este evento, pero para aquellos que todavía no lo conocen, ¿qué les puede decir? Pues que vengan, que vengan, que vengan hoy al Hospital de Lenares hasta las 9 de la noche, pero insisto en que no solamente hay que venir hoy hasta las 9 de la noche, sino que hay que hacerlo de forma cíclica a lo largo de nuestra vida, porque este problema, aunque nosotros hagamos la Semana de la Salud en estos días, no significa que este problema no dure durante el resto de nuestras vidas.